Hoy presentamos octubre noob Hola perros, el mes pasado octubre no hubo monos de Halloween, todo chafa noob No hubo monos en octubre, porque Halloween es pecado No mames niña, pecado los payasos Pero lo bueno es que ya es noviembre pro Noviembre es pecado ¿Por qué? Por el día de muertos, morirse es pecado Y diciembre ese no, porque es navidad, regalos pro La navidad es pecado, digo no, esa no es pecado, pero es pecado santo claus ¿Qué no se te hace pecado? La iglesia, el catecismo, la biblia y la biblia dos Pensé que nomás era una biblia Tener solo una biblia es pecado Y la dos, esa sí está chidori Lo chidori es pecado Entonces no, está aburridísima La amo por aburrida, porque lo aburrido no es pecado Pues ojalá haya monos, tengo muchas aventuras muy pros para los papus Las aventuras son pecado Ya niño, no mames Que buenos memos Adiós octubre Todo es pecado aquí Adiós noviembre Todo es pecado aquí Adiós diciembre Todo es pecado aquí Adiós 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 Todo es pecado aquí Acabo de quitar los riñones del eso, chavalo Qué bueno, diosito Porque los riñones son pecado Como mamas, qué bárbaro, cabrón Pecado Muchas gracias a los Patreons Sí, mis nenes A Bruno, Beto Mateo, el arte Ay Feloflec, el chao Neko, chan A mí no me engañan Negas no hizo monos en octubre Porque es un maldito huevón Ya me lo sacaba en noviembre Y no he hecho nada Ya me desuscribí ocho veces Y recuerden, nenes Síganlo en las redes Bajen las apps Compren pendejadas en la Negashop Y apoyen en Patreon Para que haya más monos pendejos del Negas ¡Donen! ¡Donen mucho!